se reencuentran los dos amigos amigos y rivales por marito y salatiel así aquí estamos aquí estamos con mi amigo cristian un saludo cristian para usted mi respeto velo fíjese gracias le agradezco bien chiquito ay 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 cuánto tiempo tendríamos de no mirarlos en persona pues yo me parece que como unos seis meses sobre siete yo creo que yo creo que sí sí porque me acuerdo cuando éramos ayudantes de la casa de los españoles que trabajaban en la casa de maría se acuerda sí 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 ahí cuando yo me enferme del coronavirus y caí y estaba cheque usted ese día gracias a dios y después le pasó a que él si está grabando y después le pasó hasta usted en cuenta quería caer también sí yo creo que sí pero y hasta la día el rey del rey de los elotes cayó también también cayó también lo mire en un carro de agua del ángel que le dicen ahí anda trabajando en agua del ángel y usted como como ha escuchado la noticia desde el estado huracán milton pues mire que sí sí ese huracán se puede llegar a venir un poco pero los huracanes acá no alcanzan casi no aquí sólo la cola la única pero la ola aún la cola se relaja compadre no si cuando se viene cuando se vienen fuertes siempre atacan a la ciudad y se viene a bañuelos frescos ya hay que venir a la bañuelos frescos quien tocó allá ustedes vivieron juntos cuando aquí está el trabajo con maría si allí estuvimos juntos este no dormimos juntos en un solo cuarto no se acuerda como comimos juntos en un solo cuarto sí que la gente no tiene que ser más pensada porque mire si yo le digo dormimos juntos usted estaba durmiendo en su cama y yo en la mía y aún tiene razón porque la gente si dormimos juntos ya pues van a pensar que hemos estado en una sola cama no él en la de él y yo en la mía lo único que al mismo tiempo estábamos durmiendo hablando en términos de eso ya en una emergencia usted no quepa donde quepa y ya no hay cama donde a donde a donde a donde a donde dedicarla usted te imagino que ya tiene que dormir con otro hombre no pues sí pues sí así es que por pasar la noche pues ya en el puesto donde no hay donde alojarse tengo que hacerlo pues si somos dos hombres no va a aparecer en la biblia dice que hubieron dos hombres en el libroоронos el noemi es idea es noemía no en mí meA no meA no meA ajá no es mía no mía no mía a ja ahí hay de mí en el libro de ahí existen dos profetas, creo que es en el 4-1 del libro de Noemías, donde existen dos profetas que se bañaron en puro rey, desnudito, ahí lo dice la Biblia, se bañaron desnudito. ¿Y usted alguna vez ha bañado en puro rey? Y nos pescaron. Sí. ¿Con otro hombre? También, no hay ningún problema, le damos viaje. ¿Le ha visto las vergüenzas a otro hombre? Pues sí, es que eso es normal siempre. ¿Cree usted que dos mujeres no han visto las vergüenzas? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿y existe el espíritu en los dos? ¿Pero usted no es como marito, chiquito, si le puede dar un abrazo? No, yo es normal, mira. No, pues sí, un abrazo, pero yo quiero... ¿Un besito también? Porque ya el hombre, ya es un hombre completo. ¿Y un besito también? No, ya un beso ya no, porque ya un beso, eh, o sea, yo reprendo al espíritu de demonio. ¿Cómo así? Si se puede dar un beso. Como amigo, en la familia, como amigo. Ya como una amiga, que es una hembra, una mujer ahí sí. Muy diferente. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Es que usted me salió como marito también, con disconfianza. Sí, le, 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 le. ¿Se puede echar así? No, tampoco. ¿No se puede? ¿Qué pasa? Hablando de ese tema de ponerle la gaza aquí a alguien, una vez me acuerdo que venía de una vigilia, creo que de aquí de Tocoba, y se montó una muchacha, no sé por qué lado yo estaba. Yo había dormido mal, me acuerdo, chiquito. Sí, 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 y me iba recostando así, pero la que yo iba recostando, no era esta, sino que era esta, esta de este lado. Cuando siento que estoy pendiendo en un hombro, en un hombro, pero en un hombro, ya hay una persona. Sí, sí. Ya cuando despierto, mi novia queda mucha, va como, 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 nerviosa, y despierto, ve, dije yo, en el hombro de una mujer voy durmiendo, yo, digo, y entonces desperté, le digo, ve, perdón, le digo, que no me había, sí, mire, usted me trae bien cansada, mi hombre, ya, porque miro que, que viene bien desvelada, ¿dónde viene? De una vigilia, le digo, ah, tiene razón, por eso que me recuerda un poquito, ahí, je, ajá, ¿y a un hombre se le ha recostado a usted? No, a un hombre le ha recostado. Pero, 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 que tal, que, que tal que hubiera sido un hombre, tuvo suerte que era una dama que venía ahí, je, y que usted era sentido, chiquito, y que era sentido, que le estaba jugando ahí la barbita, sí, amor, sí, y cuando despierte, era un coludo, je, je, ahí, sí, gracias a Dios que era una hembra, ajá, y en otro tiempo venía a una vigilia, yo no sé si era Juan Rosa, creo que era, de una montaña, y entonces, venía cansado, venía desvelado, y, bueno, me dijo que no me acuerda cuando acuerda, y yo no sé en qué parte, de esa madre, pues, y ahí se podía decir, una maestra era, bien bonita la muchacha, cuera a su mujer, pero, tamaño, tres o dos mujeres, ajá, pero, ahí sí valía la pena, sí, sí, subirse, sí, subirse, sí, subirse, y bajarse, cada rato, sí, Sí, Christian, adelante, chiquito de Puntaero, pero vos está definido que sos, ¿sos masculino o femenino? Y cuál de los dos es que es el hombre, no voy a decir cuál que es el hombre, femenino o masculino, pues, yo no sé cuál de los dos es el hombre, no sé si el hombre es masculino o femenino, yo no sé, pero me diré, cuál de los dos es el hombre, femenino, usted, usted es femenino, ¿Bemenino? Sí. ¿Usted qué? No me llamo que esté a por rombo y no me llamo que esté a por rombo. Ve. No. Sí, va chiquito. Pregúntale chiquito qué. De femenino y de masculino también. No, yo lo tengo de uno. ¿Qué? Nosotros que chiquitos somos femenino, ¿usted qué? De femenino también. ¿Qué es usted? No, 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 no. Usted le da igual a aquel que le hace preguntas que el viejo falso, hombre. Va a llevar al juego a usted, demonio. ¡No, hombre! Dice Marito que él es masculino porque está soltero. ¿Vos sos soltero? Pues si soltero sí estoy. ¿Eso es femenino? Si estuviera casado fuera masculino. Así dice Marito. Bueno, yo soy masculino y chiquito es masculino. Yo le engaño a ver cómo está la cosa porque... ¡No sabe Christian qué es! No, 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 no. Sexo femenino. Y no hayo. No, ahí donde dice sexo, ahí le dice si es masculino o femenino. Pero yo miro que es femenino que dice. ¡Femenino! No, dice aquí la cédula de la basura. Tengo mis cédula, ahí donde dice sexo o masculino. No, pero aquí no dice. Es femenino, femenino es. Nacionalidad nativa, dice. Lugar de entrenamiento, dice. No, no lo dice. Ah, es femenino entonces. Le quitaron lo masculino, se lo le pusieron lo femenino. El diablo de este registro que hacen estas cédulas, no dice que sexo es uno. Sí, porque en las otras cédulas. En las otras cédulas. El diablo dice sexo. El diablo dice sexo. El diablo dice sexo. Femenino, masculino. En las nuevas no dice. No, en las nuevas no dice. Bueno, volvámonos al tema. Volvámonos al tema. No dice. ¿Vos entonces estás definido o estás como este muchacho de marito que le da miedo estar cerca de chiquito? Sí, se me hace para allá y se me hace para acá y no quiere estar cerca de mí. No, yo le voy a dar cosas, mire. Sí, sí. Aunque no haya esa palabra ahí, yo me quedo que soy hombre completo. Así es. Bueno, está por probarse entonces. ¿Cómo lo probamos? Ya dama, dama, ya dama. Pero es que eso de decir hombre también está feo, porque hay escuchado dicho que dice hombre que lo aguanta. No. Escuchado el dicho. Escúcheme. Esa basura de palabras. Sí, he escuchado. Esa basura de palabras. Sí, sí. Yo la escuché en el mundo perro. En el mundo perro se escuchaba palabras maldita yo. Pero en la Biblia, usted recuerde bien. Desde que Dios dice en el libro. Dijo ahí, varón y hembra, dice en la Biblia. No, también dice hombre. Se lo puedo buscar. No, Dios y hombre verdadero, dice ahí. Dios y hombre. Hijo de hombre, dijo el propio Dios cuando Jesús nació. Ajá. ¿Y qué quiere decir hombre? Varón. Si usted va a la Biblia, en el libro de Génesis 1.27, dijo hagamos al hombre. Ahí todavía no dijo varón. Hasta después dijo varón y hembra. Lea bien la Biblia y se da cuenta. ¿Te quiere preguntar algo chiquito y con esto vamos a cerrar el tema? Dígame. Chiquito, ¿qué le iba a preguntar? ¿Ah? ¿Qué le iba a preguntar? No, es que si es esto. Es que yo lo miré un poco celoso ahí con... ¿Con Salatiel? Con Salatiel, sí. ¿Con el pluma gay? Sí, sí. ¿O algo ahí? No. No. Yo que sepa, vive un Dios en los cielos. Que no ha habido nada. Hasta me puede hincar. Hasta me puede hincar diciendo que no. ¿Pero puede haber algo? No, tampoco. Yo con esa gente no me meto. No, no. No, no. Entre sexo. Si un día viniera él y lo agarrara con café. Ni en que yo le gustara, ni en que no le gustara, yo no me meto con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, ser de ese mundo, ni vivo ni muerto. Ni en que me entreguen 400 mil millones en dólares o en lempiras o en pinches chilenos, como se llaman, ni en esterlinas, ni en los otros billetes. No me hago al lado de una persona que sea pluma gay. Jamás de la vida. Mejor una mujer que muy diferente. Aunque sea pecado, los dos, porque si te metes con un hombre y yo siendo un hombre, es pecado. Si te metes con una mujer también es pecado porque es fornicación. Pero mire de veces mejor una mujer que un coludo al frente. Ahí anda bien, fíjate, Cristian, que yo tampoco le hago esa cosa que así. Si usted me dice, Cristian fíjate que estoy desesperado en el amor, un ejemplo. Y no hallo en verdad una mujer. ¿Qué me dices tú? Que me meta con un pluma gay o que me meta con una mujer. Yo mejor te digo, chiquito, mejor vayas a fornicar con la mujer aunque es pecado. Pero no es tanto. Pero el pecado ya entre la mujer y usted pues pasa y ya entre un coludo con usted. Si la Biblia dice que es maldito el hombre que se ayunta con otro hombre lo ha maldito. Si, ya puede ser parado, acostado, es pecado, es pecado. Bueno, lo que hacen uno que es maldito el hombre que se acuesta con otro hombre, dicen que los agarran. No, es que ya puede ser parado y acostado. Pecado es pecado. Y cae el hombre que siempre le pone. Siempre cae el pecado. Aunque usted diga que no. En lo que pasa es que la Biblia de acostado no se refiere en términos físicamente. Sino que la palabra acostado se refiere en términos espiritualmente. Como así. Que usted como lo haga y como lo quiera hacer con un pluma gay siempre es maldición y siempre es pecado. Ahora, si se arrepiente tiene esperanza y se puede salvar. ¿Dormirías con chiquito o con marito? Si solo hubiera una sola cama. Bueno, si solo hubiera una sola cama no hay de otra manera. ¿Con chiquito o con marito? Cualquiera de los dos. Así es así. Eso es normal. Ahí si me quedo conforme. Me quedo bien. ¿Usted cuál? ¿A chiquito o a marito? Ve a Cristian o a marito. Pues si pudiendo dormir los tres allí yo. A los dos los abraza. Yo los ayunto a los dos. A los dos a los dos los abraza. Es que mire. Hablando en términos. Yo le dije que el día a él va. Mira allá el vídeo. Yo sabiendo que usted está bolo. En una cuneta nos le está pegando el pleno sol. Pero el pleno sol. O sea como si yo tengo que hacerlo chineado compa. Y ponerlo en una parte en la sombra. ¿Chinearías a chiquito? ¿Por qué? Porque ese es amar al prójimo. Cuidarías a chiquito. Te cuidarías a chiquito de vos. Y si yo sé que no hay ni una mujer. En el mar. Un ejemplo. No hay ni una mujer en el mar. Y usted se me está ahogando. Ya en términos de todo. Que darle el beso de labio a labio. Para sacarle el agua. Así de así. No, si, si. Y no peco contra eso. Pero tú tienes que practicarlo ahorita entonces. No peco contra eso. ¿Tienes que lo practicando? No, 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 no. Usted ya pone otro lombo. Usted ya piensa mal. Sí, sí. ¡Arrepiéntase de morir! ¡Vámonos a todos!